En ningún momento la Comisión pidió la liberación de Milagro Sala, sino que reafirma la postura de la justicia jujeña, avala todo lo actuado por la justicia jujeña, porque no da lugar al pedido que hizo el CELS, al pedido que hizo el Ministro Internacional, al pedido que hizo el grupo de Andes, es decir, todos esos grupos pidieron, el CELS fundamentalmente y otros sectores pidieron fundamentalmente la liberación de Milagro Sala. Aparte de esto, que es una cuestión técnica, que digamos, nosotros tenemos un concepto sobre lo que es la Comisión Interamericana de Derecho Humano, es un grupo de burócratas, como bien lo definió el Gobernador ayer, que realmente se juntan a tomar café y responden al kirchnerismo, porque realmente pretenden hacerles daño al Estado Nacional que está prolijando las cosas, pero nosotros no compartimos para nada que este grupo de burócratas que se juntan a tomar café y que es la izquierda pituca hoy en el mundo, realmente tengan que dictar resoluciones que tengamos que acatar nosotros. Creo que se tiene que plantear un gran debate a nivel mundial sobre la actuación de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es muy importante recalcar que la Comisión Interamericana no ha entrado a debatir si está bien o mal procesada, hasta ahora está ratificando que está bien procesada la señora Milagro Sala, está ratificando que existe la presión preventiva. Lo único que está recomendando es que esa detención se produzca en arresto domiciliario o que se mantenga en libertad vigilada por métodos electrónicos. Se ha analizado y consideramos nosotros que es un organismo internacional como tantos otros organismos internacionales que han puesto la mirada sobre la provincia de Jujuy. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido parte fundamental en la época del proceso en Jujuy y en el país en general. Entonces hoy no podemos nosotros soslayar la resolución que han sacado. A nosotros nos debe llenar de vergüenza. No comparto en lo particular las declaraciones que tuvo el gobernador de la provincia de Jujuy insultando a un organismo internacional de derechos humanos de la envergadura que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco compartí la posición que tuvo el gobernador con el Papa Francisco, tampoco con la ONU y tampoco con las declaraciones que tuvo sobre otros organismos internacionales. ¿Debería acatar esta resolución? Sí, en silencio. Porque sobre este tema debería actuar el Superior Tribunal de Justicia. Este tema se ha politizado desde el primer día. En la sesión inaugural del año 2016 se presentó un folleto como gestión de gobierno del actual gobernador donde se ponía como un logro de gestión el haber encarcelado a Milagro Sala. A mí me parece que en un Estado de Derecho con independencia de poderes y donde cada poder tiene una tarea asignada no se puede politizar y confundir a la población sobre un tema que sí es sensible, que socialmente hay un prejuzgamiento sobre este tema y sobre el cual la justicia debe actuar. Pero se debe actuar desde los ámbitos gubernamentales con responsabilidad. Las declaraciones del gobernador ayer me han llenado de vergüenza. Me parece que el gobernador debe estar a la altura de las circunstancias, debe gobernar, debe resolver los problemas de los jujeños y no dedicarse a hacer tribunas sobre causas judiciales.